Música Atendiendo las necesidades de la sociedad zultepequense, el Ayuntamiento Municipal 2013-2015 hizo entrega de despensas del programa Canasta Mexiquense. El alcalde por Ministerio de Ley, Antonio Cortés Cruz, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, María Guadalupe López López, dotaron con este apoyo a cerca de 1.500 beneficiarios. Estas despensas, el total son 5.850 despensas, se le están entregando cuatro despensas por persona, los beneficiados son a las personas con una discapacidad, madres solteras hasta 21 años, personas que tienen una enfermedad crónica y a los adultos mayores, de 60 a 65 años. Zultepec es uno de los municipios que se encuentran dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, razón por la que la entrega de las canastas alimentarias provenientes del sistema del DIF estatal, se suman a fortalecer la sana nutrición de los habitantes y fortalecer la economía de las familias. Pues me van a ayudar porque ya no voy a comprar las cosas que me hacen falta. De mucho porque ya no tengo que comprar frijol, ni arroz, ni aceite y todo lo que viene en la despensa. Me ayuda de mucho. Es que mi esposo está enfermo, está mal y pues por eso me dieron, me están apoyando con la obra de la despensa. La verdad sí le agradezco mucho que me hayan dado la despensa, le digo pues gracias por eso que me lo hicieron. Entrega de fertilizante, la gestión de este y más programas son llevados a cabo en Zultepec, al igual que la ejecución de obras para este año. Esperando que ya en un poco tiempo decirle a toda la comunidad que estaremos ya por iniciar las obras en algunas comunidades. Trabajo que seguirá en pie pese a las adversidades, como lo fue el accidente del alcalde José Iván Díaz Flores, quien pronto regresará al ayuntamiento, como indica la presidenta del DIP, María Guadalupe López López. Mi esposo les agradece a todos los zultepequenses por todas sus oraciones que han hecho por él, y les agradece por todo su apoyo moral que le han dado. Les mando un saludo a todos y en unos días ya va a estar por aquí. Va a seguir trabajando como siempre. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.